Formo parte del programa EA Creator Network. Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patti y estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie del reto de las estaciones y nos hemos mudado. Hemos venido a Sulani porque Riku necesita el agua, o sea, es un tritón, necesita el agua. Así que, como podéis comprobar si está embarazada, claro que lo está, no lo va a estar. Todavía no he ido a hacer ecografía ni nada, vamos a ver ahora a ver qué tal. Hemos comprado una casa muy grande, porque esto es una familia muy grande. Es una de las casas que ya había hecho para el Seifile en el mundo de Sulani y pues está bien, está bien porque tiene de todo para una familia tan enorme. Tenemos tres gatos, son tres Sims y viene más, así que está todo bien. Este cuartito de aquí lo he usado para sus cosas de magia y también hay cosillas para los gatos. La cocina más o menos está igual, sí que le he puesto el piano a Riku porque le gusta. Está un poquito más o menos igual, lo he adaptado un poquillo más a ellos, he puesto sus fotos. Aquí está su diploma que dice convención honorífica, o sea que podemos hablar del logro académico. Es que sacó sobresaliente alto, tenía que tener algo especial. Y pues este es el cuartito del peque con las fotos de los papas y las cosas por ahí. Y luego tiene otro cuartito para un bebé, entonces ya lo he adaptado. Yo espero, deseo que sea uno, pero bueno, sitio hay para dos. Así que pueden ser hasta dos, está todo estupendo. Y luego este es el rinconcito de ella para poder trabajar. Todavía no la he puesto en la profesión. Le he mandado que le lea un cuento porque tiene que leer, escribir libros para niños y también leérselos a sus hijos. Y por cierto, ha conseguido ya un bestseller, ¿vale? Escribió dos, el primero no salió. Uno lo escribió para mamá, o sea una biografía de mamá que salió excelente. Pero luego escribió otro de ella. Y sí, sí, ella está muy feliz de estar embarazada. Ya tenemos el primer bestseller, ¿vale? O sea que nos quedan dos más. No sé si hay más niveles, ¿eh? Pero bueno, que casi, casi lo tenemos. En las habilidades le queda nada para subir. Tú lee ahí, lee el cuento. ¿Que creo que es el cuento? Ah, no, es que ya tiene aquí uno que se lo escribió a él que se llama como él. Pero está leyendo otro. Estoy buscando investigación y debate y no lo encuentro. Aquí, no, le queda nada. Y esta, la de la bola, ¿dónde está? Aquí, esa tampoco, ¿vale? Es poquita. Espera, cielo, porque ella... A ver, ve a abusar. Y yo qué sé. ¿Te echas una siesta? No, ¿te echas una siesta? Ah, es que es el día de la jerga pirata. Él va súper bien con las habilidades. Yo no sé lo de este niño cómo las sube de bien. O sea, mirad cómo está esto ya. Te quedaría subir un poco la comunicación, pero la comunicación tú solo no puedes. Pero bueno, puedes estudiarla. Las formas. Es que tengo a papá remojo, porque... Es que él, a ver, yo qué hago. Yo necesitaba traer a este niño al agua. Muy bien. Necesito, yo necesito que él esté en el agua. Es un trecho. Pobrecito. Claro, estás feliz. Estás encantado en la vida, yo lo entiendo. ¿Vale? Él sí que lo he puesto ya en su profesión. ¿Vale? Es ecologista, acuático en la profesión de conservacionista. Que es lo que yo quería para él, ¿vale? Para algo estudio. Él, biología, nada más. Llama al delfín. Mama, sí, claro, mama. Llama al delfín, sé feliz. Tú ahí a tus cosas. Y tú también. Ay, aquí está. Aquí está. Habla con el delfín. Venga, hijo, sé feliz. Tienes pipí. Uh, bueno, no importa. Vamos a ver al delfín primero. Ya está aquí, hijo. Ya está aquí. Ya está aquí. ¿Qué tal, cosita? Hola. Salpicar maliciosamente. No. Bueno, da de comer. Ya, me hago pipí. Pero espera que estás viendo al delfín. ¿Estás viendo al delfín? Mira a ti. Madre mía. Mirad qué gracia. Por favor, son almas gemelas. Esto le pasa a los tritores y sirenas. Son almas gemelas. La relación es de almas gemelas con el delfín. Yo no puedo. Acarícialo y te vas corriendo a hacer un pipí. ¿Vas a casa? Bueno, vas a casa. ¿Qué está ahí? Espera, que no veo yo. Que no veo yo. Está ahí la casa. No, ahí. Claro. Él solo tiene que dar un paseo. Llego al mar. O sea, es que lo necesitaba él. No quiere eso ya. Vete a hacer pipí. Vete a hacer pipí, Riku. Que te me haces pipí. Sal y corre a casa. Venga. A ver, cielo. ¿Ya estás? ¿Ya está eso? Llegaría. Ah, pedimos la postal, eh. La del... Por ahí, Bariel. La abuela. La abuela va por ahí. Espérate. ¿Dónde está el buzón aquí? Que no me centro yo. Llegaría. No llegó. Hombre, el comité de bienvenida. Pero si ya llevo aquí un día y medio. ¿Qué tal? Muy bien, eh. Sí. Hija, me das calor. Me das calor con eso de lana. Ponte el atuendo de verano, por favor. Que tienes dos. Ponte ese. Vale. ¿Qué tal? Eh, no, 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 no. A ver, yo. Intercambiar gestas, piratas. Corre al baño, corre al baño. Corre, corre. Eso, eso. Sí, hija, sí. Vamos ahora a hacer la ecografía. Ah, no. No es el comité de bienvenida. Es lo que me traen comida sin más. En Sulani es así, ¿verdad? ¿Por qué me sale todo, todo, todo así? Hola, hola. Abuela, abuela. Disculpa, Dennis. ¿Cómo que no? Sí la conoce. ¿La conoce de niña? No se mantiene, eh. Porque de infante muchas veces no. Pero de niña. Lo he conocido de niña. Si es verdad que no te hemos vuelto a ver, hija mía. Pero bueno. Eh, puedes, puedes... Yo qué sé. Eh, no, mira. Voy a, voy a echarme una siesta porque es que tomar siesta juntos. Bueno, que mamá y papá vayan cuando quieran a tomar siesta juntos, ¿vale? Vamos a ver si hablas con la... Con la abuela. Hay que conocerla. Conocer, Ariel. Vais ahora, ¿verdad? Venga. ¿Dónde vas? Claro. ¿Tienes que conocerla y subir la habilidad? ¿Tienes que subir la habilidad? Vosotros vais ahí a eso. Muy bien, gente. Muy bien. Haciendo caso. Bueno, ya he puesto fotos por casa. Ya tengo una de... Ya tengo una de bebé y una de... De infante. Mira, no puedo. De beber una cosa, precios. Bueno, ahora también, ¿eh? Es divino. Yo no puedo, pero de beber. ¿Te gustan los gatitos, hijo? Es que yo no sé todo esto. Tampoco te conozco tanto, la verdad. Yo a él no le veo muy... Enséñale un juguete. No le veo yo tan cariñoso a él como para, ¿no? Llegar y... Vaya, hombre. Es sueño. Es... Qué bonito es. Bueno, habéis venido todos a casa y me parece estupendo. Yo es que me iba a hacer una ecografía. Yo, la verdad, me iba a hacer una ecografía. ¿Por qué no subes? Y así... Irse a la pintra. Subes la... La motricidad. La movilidad, la movilidad. Perdona, pero como puede ser que sea un fantasma médico como... Cielo, te me cambias, por favor. Por el atuendo y te pones... Yo que sé, el qué. Vale, no digo nada. No, no voy a decir nada. Vamos a pasar para acá. Vamos a preferencias de ultrasonido. Sí, por favor. Iniciar la ecografía. Porque están todas muertas las doctoras. Yo... Riu. Riu. Vamos a tener un segundo bebé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Yo no sé muy bien qué es eso, ¿vale? No, vamos a ignorarlo, cielo. ¿Vas a venir? ¿Vienes a acompañar? Gracias. A ver, hijo, sorpréndenos. Ahora ya no me da más. Sinceramente, no me da más. Porque tengo sitio para dos. Tengo una casa muy grande. No. Un bebé sano. Bueno, yo voy a ser, digamos, la siguiente generación, como os dije, solo con el primero que nace. Una niña saludable. Gente, vamos a tener una niña. Muchas felicidades. Yo creo que podríais ir parando, ¿no? Yo creo que ya somos un montón. Somos un porrón ya que cuidar, sinceramente. Es un caos esta unidad doméstica. Sí. Pero ellos se les ven muy felices, ¿no? Sí. ¿Estás contento? Vas a leer cosas. Muy bien. ¿Y qué es eso? La ecografía. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir ya para casa. ¿Dónde estás, Riku? Vale, ya puedes ponerte un atuendo normal. Es que no sé qué pasó allí. Y ahora estoy bien. Vale, ponte ese. Vale, vas a pasar para acá. Creo que está mamá en la entrada. Ay, madre mía, mamá. Mamá, ¿vas a ser abuela otra vez? Yo te diría lo de... Pero me cuesta un montón encontrarlo. La otra vez lo encontré. Compartir noticias sobre el embarazo. ¿Será esa ahí sin más? Es para enseñarle la ecografía que la tengo aquí. A ver, ahí va, ahí va. Por segunda vez te vengo yo a contar, mamá. Mamá, que estoy embarazada de nuevo. Sí, mamá, sí. Mira, yo no puedo. Es que no puedo. Es feliz y estoy mamá. Yo no puedo. Vale. Estupendo. Hace fresco. Bueno, pero da igual. Te vas a poner el atuendo de calor porque vas a entrar. Porque ella tiene que leerle cuentos de bebés a sus hijos. Pero seguís en casa. Yo no quiero ser borde ni nada de eso. Pero por favor, váyanse. Yo en serio, váyanse a su casa, ¿eh? Venga, vale. Es que yo lo que quiero es pasar para acá a leer. Porque hay una opción de leerle al bebé. Ahí, ahí. Venga, ahí. Ahí, por favor, mirad. Ya es más grande, claro. Porque este fuimos justo al principio. Se puede poner el nombre, pero luego se lo pongo. Bueno, pues ahí. Ay, qué bonito. Yo no puedo con estos dos. Son muy lindos, mirad, por favor. Son muy bonicos. Ay, de verdad. Ya. No, en serio, de verdad. Él no es como su padre para nada. Pero para nada. Él es un amor de niño. Es súper bueno. No ha coqueteado con nadie. Con absolutamente nadie. Y aparte, él está todo el día pendiente de ella. Y de los nenes. Y de los gatos. Y de todo. Es súper lindo. Y es que el padre, yo. Es que el padre, no. Lo tengo un poco atravesado, vale. Yo lo siento. A mí me cae muy bien Ariel. Y él, pues, como que no hizo las cosas. Muy bien. Así es que no están. No están. No están juntos. Espérate un momento. Ven acá. Haz un piece de campeonato. Luego vas y comes. Por favor, te me cuidas. Tú vas y comes. Nene. Es súper independiente. Pero eso está sucio. Eso está feo. Eso está horrible. No. Ven. Sírvete de aquí. Eso está feo. Sírvete de aquí. Que lo trajo Dennis. Mira. Además, él ahora como está aquí. Pues puede tener un club de amigos. Tritones y sirenas. ¿Vale? Dennis es un tritón. ¿Vale? Por ejemplo. Yo qué sé. Es que él es un tritón. Y yo los tritones es una cosa. Porque los hombres lobos no me dan más que no vivan en su mundo. Ni los vampiros. Es donde mejor quedan. ¿Vale? Pero no me da más. No lo veo extraño. Ahora, los tritones y las sirenas. Para mí tienen que vivir aquí. Tomarán esta bien también. Para vivir. Pero yo creo que su sitio es Sulani. Es que no hay más. Además, es que... Digamos, ellos se conocieron en Sulani, ¿no? Ella vino aquí a conocerle cuando eran infantes. A Sulani. A la casa de los padres. Se conocieron en Sulani. O sea, es el sitio indicado. Ay, madre, que está creciendo el gatico. Ay, por favor. Vale, vale, vale. Espera, claro. Es que yo tengo activada la... No me daba cuenta. Estoy acostumbrada a tener activada el envejecimiento. ¿Vale? Entonces ya le toca. A mamá le pasa algo. Está incómoda. Bueno, a ver. Papá y mamá dormían. Él estaba subiendo a mi habilidades y sonó bling, bling. Y yo he dicho... Aquí alguien está creciendo. Pero ¿quién? Me consigo. Ay, por favor. Pues es verdad. Que dan muchísimas vueltas. A ver. Así para ver el nene también. Ay, qué pena me da con lo lindos que son. Por favor. Luna, envejecido. Ay, por favor. Ay, qué linda es. Mírala, mírala. Y el hermanico. ¿Cuál nació primero? Nació Luna primero. ¿Y tú dónde estás? ¿Te tocará, no? ¿Qué? Ay, sí, ya le toca. Ya le toca a él. Ya le toca. Mira, mira, mira. Ay, ¿qué me pongo yo? Venga. Son tan bonitas. Claro, se me han puesto a la vez. Yo digo, no voy a ser capaz de ver las dos. Muy bien. Ahí el juego ha andado listo, ¿vale? Y no te hace crecer los dos a la vez. Porque no, no puedes apreciar la situación. Mirar, por favor. Ahora, ¿cómo diferencio yo? Bueno, voy a dejaros sin collar para saber qué mamá es esta. ¿Qué le pasa a mamá? ¿Le pasa algo? Hablar. Habla con ella. ¿Qué te está pasando? Ganas de hacer pipí. Ay, mi niño. Él está arriba al orinal. Vamos a ver al orinal. ¿Qué te está pasando? Mira qué cara de furrillo. Vas a ir corriendo. Porque ya sabes, ya puedes ir tú. Un ganso. Amor. Qué linda es. Es que trufa es lo más bonito que hay. Es una gata adorable. Corre. Se acaba de poner de parto. Vale. Es que él estaba componiendo canción. No, no, deja. Pánico. Claro, pánico. Los gaticos están por ahí todo. Le aliándola con la basura. Es una cosa. A ver, mi niña, por favor. Sí. Tranquila. Tranquila. Ya, pero ya es la segunda vez. Ya lo tenemos más claro. Vale, ahora viene él. Viene él a ponerse... De verdad, ¿quieres decir que vamos a volver a tener el parto con vello facial? Nada más que se acerca ella. Se pone coquetito. Es una cosa. Mi niña, no. El peca está dormidito. Vale, así que nos vamos a ir directamente al hospital. Porque no, en casa no. Vamos al hospital. Lo haría en casa para no volver otra vez al hospital. Pero es que igual está mamá. Y me hace bastante ilusión. No me lo puedo creer. Está mamá. Pero no te vayas como la última vez, mamá. No te vayas con probar al bebé, mamá. No te vayas. Tranquilo. A ver, ponerme por aquí para verlo bien. Esa mujer se murió electrocutada. Puede ser tú, mamá. Vamos a ir directamente, gente. Porque tengo miedo que se vaya como la última vez. Y, hombre, me haría bastante ilusión que fuera ella. Dar a luz. Por favor, con mamá. No es por hacerte de menos, eso es duro. Pero es que yo quiero que sea mi madre. A ver cómo te explico. Y a ti tampoco. Quiero que sea mamá. Vale. No, no. Qué movimientos. Vamos, mamá. Para allá. Vamos, mamá. Y tú deja a tu padre. Ya sé que estás hablando con tu padre. Muy emocionado. Pero tú... Y ya está bien. Está muy feliz. Muy encantada. No le duele nada. Hija, qué bien, ¿no? Qué gusto así. Está todo estupendo. Riku, ven para acá. Viene Riu. Y viene el abuelo. Pero tú no vienes. Venga. Ay, mamá. Qué ilusión que eres tú. Me hace mucha ilusión, mamá. Sí. Deja el telefonito, Riku. Por favor, pasa para acá. Pasa para acá. Ponte en posición. Yo te pedí que acompañaras. Así que se supone que te pondrás ahí, ¿vale? Venga. Muy bien. Muchísimas gracias. Ay, por favor. Qué es mamá. Qué ilusión. Es que en el primero, cuando llegué, estaba ella. Pero se fue. Y fue a mí que acababa el turno o algo. Mira, sea lo tonto. No tengo tanto cosa como otras veces que lo paso fatal. Porque está en ti. Está en ti. Está todo bien. Es un poco especial. Pero ella es una gran doctora. Pediatra y obstetra. Es las dos cosas. Es a lo que se dedica. El nombre que he escogido es Eira. Supongo que se pronuncia así. Que significa nieve. Aunque como ya os lo estaba diciendo antes, pero algo pasó y paré. Como ya os dije en la generación anterior, la siguiente generación yo solo la vería con el primero que nazca. Que en este caso es Yukio. Salvo que sean gemelos o trillizos. Que esperemos que no pase. Pero bueno, si tienen gemelos como primer hijo. O sea, primer parto, vamos a decir. Lo vería con los dos. Porque no sabría a cuál elegir. Así que ya directamente lo vería los dos. A ver gente, yo necesito ver esto bien. Porque es bonito. ¿Yo qué hago? ¿Qué sois muy bonitos fotos? Por favor, muchas fotos. ¿Y qué hace mientras la abuela? Solo mira. Nunca me había fijado en el doctor, ¿sabéis? Ella mira. Aguanta ahí el tipo. Del momento. Yo estaría llorando. Pero bueno, tú eres tú. Aguantas. Yo estaría llorando como una magdalena. A ver, ¿ya? Ya se ha ido para casa. Pues nada, mamá. Pues yo que sé. ¿Qué te voy a decir? Es sí. Que tu padre quiere saber qué tal parto. Dale. Dile que todo bien. Bueno, yo quería darle un abrazo a mamá. Pero el juego no os mando para casa. Así que a ver. ¿Dónde estás, cosita? Ahí estás. A ver mamá, ven. Que tienes ya un pelele. Pon ahí. Mi cosita. ¿Dónde estás, mi niño? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar con el patito? Ese es el patito de mamá. ¿Vas a jugar con el patito de mamá? Sí. Aquí ya podemos ponerle el nombre. Agregar nombre del bebé. Así. Y ahora ya sale ahí cuando te pones encima. Ahora eres el hermano mayor. ¿Qué hacemos? ¿Te gustará la situación o no te gustará? Vamos a probar. A ver mamá. Pon ahí. El pinele. Y mecer. Y hacer gorgoritos. Y achuchar. ¿Qué? ¿A dónde llevas? ¿Por qué te levantas? Ah, bueno. Sí. Es que claro. Tiene unas escentricidades muy bonitas. Este niño. Espera. Aquí se las enseño. Verás. Tiene. Reacios a que lo lleven. Reacios a acostarse. Y reacios a levantarse. Entonces tiene un dilema. Porque no sabe si acostarse o si levantarse. No sabe. No le gusta acostarse. Pero tampoco le gusta levantarse. Entonces directamente él no quiere dormir. Pero claro que hay que dormir. Entonces claro. Tenemos un poco de problema a la hora de ir a acostarnos. Se levanta toda la noche y se vuelve a acostar. Y se enfada porque se ha acostado. Y se enfada porque se ha levantado. Y así está toda la noche. Claro. Achuchar. Muy bien. Hija, ¿no? Vamos así. Te hago crecer enseguida, ¿eh? Yo en cuanto son buenos amigos los hago crecer. Pero bueno. Tengo que ver la relación con el hermanito, ¿eh? Ya estás bien. Tienen comida aquí la regua. Pues vienes, lo rellenas y te vas a dormir. Si es un poco, ¿no? Digo que ya empezarás a trabajar. Porque le pedí el permiso, pero ya está. No, está de permiso todavía. Está de permiso familiar. Vale, vale. Hasta el miércoles no trabajas. Estupendo, hijo. Vale. Ay, había que subir al ejercicio físico. Es verdad. Claro. Disfruta de la nena. ¿Cómo estás ya? Ya estás bien. Levántate, enfádate y ven a ver aquí. A ver. ¿Qué es eso? Ven. Ven a ver qué tal. Ven. No hemos venido a ver al hermanito. Digo yo, no. Habrá que venir. Está dormidito, ¿verdad? Dormidita. Vente. A ver. Furruñado, furruñado. Porque es que no le gusta levantarse. Pero tampoco te gusta acostarte. Ni que te cojan en brazos. Entonces, bueno, pues claro. Es un dilema esto. Siempre está fadao. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo lo ves? ¿No? ¿Hablar? Cuidado de bebés. ¿Qué vas a hacer? Ah, vale. Está dormida. Igual no puedes, ¿no? Ah, va, va. Va, va a conocer al hermanito. ¿Qué? No. No me digas. No, en serio. No le gusta tampoco. No me lo esperaba, sinceramente. Me esperaba una reacción positiva, alegre, por tu parte. Sí, sí. Sí, no, ya. Sí, es lo que yo me esperaba. Porque ya veo yo que eres así. Claro, cuéntale cositas a ver, ¿no? Ha salido regulero. Porque creo que es que estaba dormida. Pasa para allá. No ha salido. Ha salido mal. ¿Qué es eso? Dale palmaditas al tigre. Que mami te lo ha regalado para ti. Mira, mami. Ya estás bien. Ven, puedes, por favor, venir y hacerle un hechizo bonito y limpiar eso. ¿Y vas a comer? No, no. Primero eso. ¿Qué es eso, hija? Dale un abrazo, hombre, por favor. Pues claro, ahora mismo. Ven acá. Vas a darle un abracito. Abracito. ¿Te gusta el tigre? Era de la abuela. Es una reliquia, familia. ¿Vas a darle un abracito? ¿Sigues enfurruñado? Comuníquela a tu mamá que no te gusta. Mamá, escúchame. No me gusta eso de... No me gusta lo de la hermanita, ¿eh? Devuélvela. Devuélvela para allá. No. La verdad es que no. No la puedes devolver. No, no es posible. ¿Qué quieres? No estarás pidiendo que te cojan brazos si no te gusta, ¿no? Oh, señor, este niño. A ver, hay sobras. No, tú no, mamá. Ven acá. Vas a preparar el desayuno. Anda. No, no vas a romper... No, no vas a romper nada. Vas a venir aquí porque vamos a robar un trocito, un cuenco, mejor dicho, de macedonía. Sírvete una ración. Venga. Mamá, voy a tener que cambiarte la ropa de dormir porque estamos en Sulani y te veo con esa chaquetilla de lana. Y no lo veo, ¿eh? No lo veo. Bueno. Ahora sí, hija mía. Ahora sí llega tu momento de, por fin, buscar empleo. Espera. Busca empleo. Hemos sido prácticos. Primero hemos pasado el momento de embarazo. Dinero hay porque ya gana. Aunque desde que me mudé gana menos dinero. No sé. Debe ser que los libros se fueron por ahí. Es que creo que tenemos postal. Pagar facturas. Y luego, por favor, mira a ver si ya vino la postal del Barnacle Bay. Era, ¿no? La de los piratas. Yo dije que era la de los piratas. ¿Estás comiendo enfadado? ¿Está bueno eso o qué? No lo sabemos. Necesitas movilidad. Así que si me haces el favor de corretear un poco, yo feliz. Corretea un poco por ahí. Esta. Profesora. Eso es. Por haber sacado la carrera y además con buena nota. Pues yo creo que empezará en el 8, ¿eh? ¿Pero para qué te pones esa ropa? No, tú no. Ella es profesora adjunta en el 8. Vale. Ah, me sale. Es que hay un bug. ¿En qué profesión es? ¿Dónde es? O sea, ¿en qué profesión? No, ¿en qué partida es en la que...? No, a ver. Iba a hacer esto. Escribir un artículo académico. Profesión, ¿no? Escribir un artículo académico. No me doy cuenta ahora que... Y de aquí no sale nada. No se ve nada. No puedo cumplirle nada. ¿Vale? Muy bien. ¿Tengo postalita? ¿Tengo? Oye, espera que me han dado cosas. Por la profesión. Ah, por la nena. Esta es la de Barney Clever. Y Barney lo he hecho bien. Pero es que yo ya había hecho que se relacionara. Así que deberías luego mirar. A ver si te han contestado. Vale. Muy bien. A ver. Vamos a poner esta por aquí. No creo que queden muchas, ¿no? A ver, ¿cómo va esto? Quedan dos. ¿Cómo vas, mi niño? ¿Cómo vas? ¿Te falta...? No me acuerdo. ¿Son tres al máximo? ¿O cómo es? Como yo siempre me tiro. Infante aventajado. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que son... No. Son todos al tres. ¿Son todos al tres? O algo así. Es que quiero al menos infante feliz. Infante aventajado no sé si va a llegar. Yo creo que no. Porque vas a crecer ya. A ver, espera. Yo sé que te queda nada. Te queda nada. Vas a crecer ya. Entonces con lo que tienes, pues vas. Yo creo que eso es infante feliz. Estoy bastante convencida. Y si no, pues hombre, no pasa nada. Mira, estamos bien. ¿Qué tal, gente? Y tú vas a crecer también. Vais a crecer los dos. Mira, así te lo digo. Vais a crecer los dos porque es que ya tenéis buenos amigos. ¿No? Bueno, no, tú no. ¿No te gustó la situación? ¿Le pediste a mamá que devolviera el niño para allá? Siempre he querido visitar el río Simomón. Le voy a pedir a mi nueva amistad de Riverview. ¿Has hecho lo del trabajo? No lo has terminado. La nena ya está dormida. Siéntate. Acábanlo del trabajo y crecen los nenes. Llamamos a la familia y crecen. ¿Vale? Esto era escribir un artículo. Venga, tú no te despistes. Tú trata y concentra. ¿Vale? Asumo que si me sale la tarea diaria voy a poder ascender bien. ¿Vale? Y va a poder llegar al nivel 10. En la... Ay, ha cumplido esto. Madre niña. ¿Puedes hacer el favor de regañar a la cosilla? No me arañes el sofá, porfas. Porfas, porfas, porfas. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Vale. Me has hecho gracia como se lo he dicho. Eso, eso. Positivo. Eso. A ver. Ayudemos a soplar velas a Yuki. Yo le llamo Yuki. Sí, me he dado cuenta. A veces digo Yuki en vez de Yuki. Hermosos. Ah, la mujer que tenía contratada en el otro lado se ha venido. No he hecho nada. Ella solo ha decidido que, pues, me siga a mi siguiente casa. Lo cual, pues, está bien. La he dejado. Tenemos dinero. O sea, al comprar la casa me debieron quedar 2.000 o una cosa así. Pero, papá, pero, papá, que va a crecer el mini. O sea, yo sería muy feliz si me hicierais caso. Ya, ¿no? Siempre está enfadada. Pasa para ahí a ver si al crecer se nos pasa un poco la mala leche. En cuanto sople de velas, invitamos a mamá y a papá. A ver, mi niño. Qué lindo es, por favor. Ala, ponte por ahí. Toma, Yorel. ¿Vas a la calle? ¿Vas a caminar 3 kilómetros? No, muy bien. Es que a veces... Yo iba a ponerle gastrónomo de niño. Que es uno de los rasgos que le puedo poner. Pero no lo veo. Vale, bueno. Otra opción es melancólico. Melancólico se lo iba a poner de adolescente. Cuando creciera adolescente. Y ahora gastrónomo. Pero no puedo. Mira, me ha salido con rizos. Claro, es que el niño tiene rizos. Pues de entrada melancólico te pongo para que seas el alma a la fiesta. Y al siguiente gastrónomo. Vale. Aquí quiero una de... Espera. De inteligencia. No. De creatividad. Creatividad. Esa. Vale. Yo ya pienso en los objetivos del infierno. Bueno. Ya está, mi niño. Ya está. Vamos a irnos ahora al... Has iniciado la reunión. No pasa nada porque me vaya un momentito al cast. ¿Verdad? A ver, mi niño. Porque te ha puesto el juego ahí de todo. A ver. No eran estas pecas. Pero tampoco me voy a acordar yo de cuáles eran. Creo que eran. Espera, eh. Eran de contenido personalizado. Porque es que las miré cuando eras niño para yo acordarme. Eran estas. Y yo creo que eran esas de ahí. Las que tenía de bebé. Fue cuando yo lo miré, eh. Yo creo que eran esas. A mí se me parece al padre. No se me parece a Nike tampoco de niña. Bueno, esto es un bug, eh. Pasa muchísimo. Que tienen esto muy para dentro. Así que yo suelo sacarlo poco. ¿Por qué? Bueno, pues así. A ver, peinaditos. Rizaos. Yo creo que tenía uno de... No había puesto yo. No sé si lo llegué a poner. Porque había buscado el que tenía de bebé. Que es muy bonito. Pues ya lo tengo. Todo azulito y blanco. Sobre todo. ¿Eh? Sí, eres un hechicero, hijo. Claro. Qué susto. Cosita. Ahora vamos. Le he puesto la cama. Y yo creo que estaría... ¿Qué es eso? Canicas. Jugar a las canicas. Permanecer triste durante dos horas. Ya, eh. Claro, hombre. Aspiración. Tener una mesa. Inspirado. Esto daba inspiración. No me acuerdo. No tienes aquí nada que dé inspiración. Vamos a hacer una cosa. Mira. Vamos a robarle a mamá una de estas. No te vayas a la cama que vamos a hacer un experimento. Ven, vamos a dibujar. Dibujar formas. Porque esto ya está. Es que estas postalitas tienen aura emocional. ¿Sabes? Y entonces tú te sientas ahí. La peque. Ya vas tú, papá. Ya va, papá. Muy bien, hijo. Muy bien. Pero la nena necesita algo. Aparte de que va a crecer. Pero no. El viví. El viví quizás. ¿Ya estás inspirado? Ya estás inspirado. Claro. Pinta ahí. ¿Te gustará pintar? No te lo manda el reto para tu generación. Pero a mí me da igual. Yo ya, eh. Puedes ser pintor. Creo que él. Tiene que ser una profesión de autónomo que esté en casa. A él lo hizo crecer mamá, ¿verdad? Pues ahora te toca a ti. Mira. Cuidado de bebés. Ya le dimos el viví. Yo creo que cuando crezca estará bien. Espero. Hay que decir. ¿Qué pasó? No te gustará ordenador. Lo sé. Nunca, nunca. Ni el ordenador ni la tele. Nada. No le gusta la tecnología a ella. No le gusta. Pasa para cada estilo. A mí, mi hija. Se crece ahora tú. Es morena. ¿No? A ver. En verdad tú. Está perfecto. Pero en verdad ella. No tengo que seguir tanto el reto. Sí que voy a seguirlo en cuanto a los colores y tal. Pero en cuanto a los rasgos y eso no. Porque no vería con ella a la siguiente generación. Es morena. Pero, pues va a ser diferente. De Ale, muy bien. Ay, qué cosita. ¿Y qué ojos me traes? No lo sé. Voy directo al casé. Yo paso de los invitados y de todo. Yo solo quiero ver a la cosita. Es sirena. Es sirena. No se ha salido. Un hechicero y el otro. Y la otra es sirena. Me encanta. Ay, por favor. Ella sí se parece a mamá. La forma de cara. Se parece más a mamá. Sí, sí. Según la he visto, he recordado a Nike totalmente. El pelito. Ricitos. Este es que me gusta mucho. Ricitos no hay en niñas. No. Te voy a poner este porque es que es adorable. Mira, por favor. Se parece a la madre. Ella sí. Sí veo a Nike. En él no. Y tiene el tono de pelo un poco más oscurito, ¿verdad? Sí, porque me va a costar ponerte un poco de color. Ella sí se me parece mucho, mucho a Nike. Pero mucho, ¿eh? Bueno, pues ya estás. Con los atuendos blancos y azulillos. ¿Eh? Ay, por favor. Vamos. A la cuna. Ella está bien. Pero bueno. A la cuna. Cosita. Es tan bonita. Cuéntale un cuento, ¿vale? ¿Cómo estás, chiquitín? Vas bien. Es que son las tres de la tarde. Digo yo. Si nos levantamos. Vale. Vamos a cambiar atuendo. Vamos a ponernos el de calor, quizá. Venga, hombre. Claro. Y pasa para acá. Tienes hambre. Ven acá. Come tu tarta. Coger un trozo. ¿Quién está enamorado? Los gatitos. Yukio tiene un diente flojo. Acaba de crecer. Ya tiene un diente flojo. Esto va así. Venga. Muy bien. Lees el cuento. Y si tú quieres, vienes y amenizas un poco aquí la tarde. Continúas. Tanto es en celo. Tengo que llevar a todas las gatas. Tengo tres gatas. Tengo que llevarlas a todas. Muy bien, hija. Muy bien. Muy bien. A la hijo. Coge ahí. La P que está echadita. Tranquila. Ah, papá. Está contando cuentos. Está contando cuentos. Papá. Está todo bien. Está todo bien, ¿verdad? ¿Dónde está esta hija? No tienes nada todavía. No tienes nada. Vale. Pasa nada. Pasa nada. Ya prenderás. Ay, qué linda es, por favor. Ay, qué cosa más bonita. Es una siguenita. Estás agotado, papá. Está agotadísimo. No, hijo, no. Vete a la cama. Ya se encarga ella y toda la familia. No pasa nada. Papá se fue a dormir. Entonces, mamá, necesito que hagas una cosa. Porque mamá le va a enseñar a hacer punto que lo necesita. Y papá se va a poner a cocinar con él. Porque lo necesita. Así que, pues, papá y mamá te van a enseñar las cosas que tú necesitas. Practicar clase y yo me muero. No, no. Enseñar a hacer punto. Es que es la enteración que más me gusta de todo el juego. Es que no puedo con ella. Es que es muy bonita. Qué lindo es. Yo veo a su padre. No veo a Nike por ningún lado. No la veo. No la veo en ningún sitio. Tiene los ojos de su padre. La forma de la cara de su padre. Es que yo no veo a Nike. Bueno, porque tiene el pelo del color de ella. Porque otra cosa. Y los ojos. El color de ojos también, ¿no? Tiene el color de ojos y el color del cabello. Ya está. No tiene más. Aprende ahí, hijo. Además, si te enseña a alguien, llegas al nivel 3. O una cosa así. Sube rapidísimo cuando te enseña a alguien. Ya está en el 2. A ver, chiquitina. Quitas verde y tenías un poco de hambre. Papi, levanta. Papi, ven aquí. No, 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 no. Bibi. Bibi a la nena. No lo encuentro. Tarde, coger. Ven, papá. Por favor, corre. La gente está en la fiesta, pero no pasa nada. Ellos se apañan. Es familia. No pasa nada. Ay, mira. Igual que su hermano. Propensa tener hipo. Me han salido iguales. ¿A dónde irá, mamá? ¿Vas a hacer yoga? Ah. Es que yo aquí... Ya, cielo. Pero tú, de verdad, en serio te lo digo. Es imposible. Tengo la vida llena, ocupadísima. Tengo dos hijos y muchos gatos. Sí, muchas cosas que cumplir. ¿Cómo te lo explico? Que no puedo. Fan de ir en brazos. Mira, todo lo contrario que su hermano. Ah, por favor. Yo ahora sé que lo voy a pasar fatal porque... Mira, juguetes. Porque, claro, yo ahora voy a continuar jugando con Yukio. Y ella no. ¿Sabéis? Y ya me da pena. Me da pena. Yo ya lo sé. Me da pena. Yo me llevaría a los dos. Pero es que ella es mucho más pequeña. ¿Sabéis? Es que no da tiempo. Es que es imposible. No da tiempo. Él me va a dar tiempo y malamente. Así que... Mami, me lees un cuento. O me acuestas o algo. Mami, mami. Mami, me duele el diente. Mami, porfa. Me duele el diente. Quiero un poco de atenciones y cariños. Acuéstame, mami. Mami. Que él necesita un poco de atenciones. Le duele el diente. Venga. ¿Tú estás ahí bien? Vale. Papá se fue a hablar con mamá. Me parece estupendo, hijo. Mamá te acuesta y va a hacer pipi y a dormir. Descansa, hijo. Mamá, cuídate. Y tú te has ido a comer, ¿vale? O a limpiar. No lo sé. ¿Qué estás haciendo? Estás dando mimos a otro gatito, ¿verdad? Pero es invisible. Es invisible. Sí. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Estás jugando? No estás jugando. ¿Puedes mirarla? Sonreír, Ariel. Mirar, Ariel. Hola, Ariel. ¿Qué ha conseguido? No lo sé. Ah, vale. No, 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 no. Quiero decirle cosas bonitas. Sonreír. Hola. Soy sirenita como tú. Mira juguetes. Ay, que me hace el cucu. Y qué linda es. Me encantas. ¿Duermes? ¿Duermes? Y Rico solo tiene que hacerte limpia. Hijo, limpio. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, personal. Me ha encantado su visita. Me agrada mucho verle siempre. Pero por favor, por favor, por favor, por favor. Está gritando el niño. Ay, madre, que tenemos un monstruo. Tenemos un monstruo ahí debajo. Espérate un momento, papá. ¿Qué va? ¿Qué va? Esto es imposible. Rociar con aerosol antimonstruos. Vale, relax, relax. Ya viene mamá. Mira, mientras te echan eso, tú vas a hacer un pis. Corre, corre, corre. Deja, mamá, que está dormida. Por favor, te lo pido. Por favor. Tranquilízate la niña. Telo, tranquila. Ya está. Claro, sonríe. Eso, 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 eso. Rocía ahí con aerosol que el niño no puede dormir. Exactamente. Que te vayas para allá para lejos que el niño no puede dormir, por favor. Venga a dormir. Ya está. Ya pasó. Ya papá hizo lo que tenía que hacer. No te preocupes. ¿Ya puedo? ¿Por qué? Si ya rociamos. ¿Y cómo quito yo el miedo? Pues ya me han rociado de 26 minutos. Ven acá. Ven. Pasana. Pasana, hazme caso. Pasana. Vamos a irte al tigre. Eso calma. Dale ahí. Sí. Claro. Es. Ale, ya estaríamos. No puedo. ¿Pero por qué? Échate siesta. Pero si ahora ya está. Pero si ya me han rociado el... Ah. Que no se había ido. Solo se había escondido. Ay. Ya se va, hijo. Ya vas a poder. Despierta. Venga. Ya no. Venga, eh. Ale. Váyase. Ahora sí. A dormir. A dormir, mi niño. Duerme. Venga, familia, eh. Madre mía. Esto es horrible. Bueno. Están todos dormiditos. Los gatitos no. Los gatitos andan cada uno por su lado. Ella por ahí. Él por ahí. Ella por allá. Y la otra por allí. Ah, vale. Muy bien. Muy bonito. Las hermanas normalmente están juntas. Me doy cuenta que están mucho juntas. Y la mamá anda por ahí a lo suyo. Bueno, pues nada. Aquí estábamos con el familión. Vale. Ya sé que es una familia muy pequeña. Porque son cuatro. Pero es que los tres gatos que los son a mí me vuelven loca. Porque no los controlo. Si los controlara sería muchísimo más fácil. Si os ha gustado podéis darle al botoncito de me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo.